¿Cuál ha sido el momento más complejo en la historia de la corporación? 12 veces al año, enero a diciembre, a veces se hace dificultoso por el tema de que la producción del periódico como tal siempre vale, tiene un porcentaje alto, en algunas ocasiones lo hemos podido solventar por el tema de que ganamos convocatorias o también tenemos un apoyo parcial del presupuesto participativo, pero también a veces de nuestros recursos propios, de lo que cada uno hacemos profesionalmente, le aportamos un grano a la corporación para poder publicar el periódico, a veces también nos sostenemos con pautas publicitarias, con diferentes empresas del sector o de la ciudad, pero la gestión como tal es estesa, es muy difícil en ese sentido. ¿Cuál ha sido el momento de mayor satisfacción en la historia de la corporación? El momento de más júbilo se dio el año pasado, que tras de 16 años, 17 ya portas a cumplir el año pasado, fuimos galardonados como el mejor medio de la ciudad, el mejor medio de comunicación escrito de la ciudad. Era algo que veníamos pues como apostándole desde que nacimos como medio de comunicación y el año pasado se dio pues en una gala muy bonita en aquí pues en Medellín. Y fue muy importante no tanto por el premio o por los premios que se han ganado hasta ahora, sino porque también es resaltar la labor de no solo de nosotros que estamos como en la dirección o como directivos, sino que de mucha gente que está alrededor de nosotros, nuestras familias, nuestros amigos y aparte de esos niños y niñas, jóvenes y también adultos que sueñan con algún día ser reconocidos por lo que hacen, más que por lo que tengan como persona, es por lo que hagan. Gracias a lo que hemos hecho como corporación, cada uno como individuo, hoy somos lo que somos, profesionalmente hablando y personalmente. ¿Por qué? Porque cuando yo entro a la corporación, soy un chico de 19 años, apenas había acabado de terminar 11 con muchas dificultades, entonces uno no sabe qué hacer cuando salí de 11. Se me presenta esta gran oportunidad pues porque siempre me ha gustado escribir, tomar fotografías, hacer videos, o sea siempre me ha llamado la atención los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo aportan nuestras vidas? De una forma muy significativa porque gracias a la corporación nosotros pudimos salir adelante con nuestras vidas y además pudimos estudiar o podemos estar estudiando lo que quisimos hacer siempre. Entonces, porque la corporación fue una ruta, entonces ya por ejemplo, estaba el periódico, ah, no, entonces vamos a estudiar periodismo. Como somos medios, corporación de periodismo y medios kinésica, medios diferentes al periodismo o al periódico, entonces también la radio, ah, entonces estudiemos radio, locución, estudiemos, por ejemplo yo en este momento que estoy estudiando producción audiovisual, es muy importante o ha sido muy importante el proyecto o el proceso más bien de la corporación, pues porque ha cambiado nuestras vidas de, pues, un 200%. ¿Cómo se sueñan la corporación en 10 años? Bueno, el mayor sueño como con la corporación es ser una organización que en estos 36 barrios y sectores de la Comuna 13 tenga su, como por decirlo así, su pequeña corporación dentro de cada barrio. O sea, que dentro de cada barrio haya algo de la corporación kinésica, haya una, por decirlo así entre comillas, una franquicia.